Bien señores, semáforo donde tienen que cruzar los niños para ir a la escuela, sin luz. Ahora yo me pregunto cómo cruzan los niños. Entonces después los niños se enferman y no saben por qué en las casas. ¿De dónde lo cogieron? Uno, dos, tres. Hola mis amores bellos y preciosos, sean bienvenidos un día más a mi canal, que es casi nuestro canal porque Melisa ya forma parte aquí de la familia. Entonces ya ustedes la conocen. Vamos a estar recorriendo el centro escolar donde nosotros estudiamos, que se llama Ciudad Libertad, donde hay escuelas desde primarias hasta la universidad. Así que mis amores, si ustedes quieren ver de qué va esto, cómo son las escuelas cubanas, pues como siempre te digo, adelante video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y entonces por eso teníamos que pasar nosotros todos los días, teníamos que venir acompañadas, ¿entiendes? Porque teníamos miedo a pasar por aquí y que esa gente nos llamaran. Claro, eso no era siempre. Había el día que encontraba cinco, pero había el día que no había ninguno. Mira, por ejemplo, ahora no hay. Aquí era donde nos tirábamos fotos, ¿no? Sí, nos tirábamos fotos y muchas veces hacían actos, pero esos eran actos para fechas. Para nada. Bueno, señores, llegamos a donde pasamos la mayor parte del tiempo, yo y Melisa, donde consolidamos nuestra amistad. Me enganché a las gafas antes y con sentigas, ¿tú sabes qué? ¿Tú sabes por qué te lo digo? Porque mucho que te dicen que siguieras. ¡Me dijeron! Que yo no salía embarazada por las gafas horribles que me pongo. Pero no me importa. Esta es otra primaria, la primaria seguidora es el camino. Sí, aquí estudiaba mi prima. Mira cómo cuidan a los niños, miren. Todo fuera del aula y la maestra hablando por teléfono. Mira, 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 mira esto, mira. ¡Ay, Dios mío! Mira, mira, gozando, gozando. Los dejaron fuera, Melisa, eso es lo que tú y yo. Miren qué limpieza. Entonces después los niños se enferman y no saben por qué en las casas, de dónde lo cogieron. Ay, no sé, pero es como que escogen la peor pintura para pintar las escuelas. Está fea y eso es vos, ¿sabes? Vamos a bañarnos ahí, Melisa. Para refrescarme un poco, hace un calor. El quiema de cubole, sí, lo entiendo. Antía no había frío, ya no había ese calor. Entonces, no sé, está feo, feo, feo. Parece esto, no sé, una funeraria. Exactamente eso mismo, pensé. Parece una funeraria, mamá. Qué feo, pero feo. El problema es que la escuela es que darle colores llamativos, que le gustan a los niños. Claro, para que los niños se motiven, exactamente. Cuidado, no. Cuidado. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Tú te imaginas que eso salga de prendido? Sí, mi hija. Bueno, llegamos al gimnasio de Ciudad Libertad. ¿Tú me grabas? Sí, sí te he grabas. Dale ya. Uno. Dale, dale. Tú sí puedes. Uno. 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 Dos. ¡No puedo! Está pesadito, está pesadito. ¿Qué es esto? Vamos de los ojos, de los ojos, de los ojos. ¿Qué es esto? Pero es que todos son de brazos. ¿Te gusta este puesto? Este es el de las caderas. ¿Qué? Eso sí, esto está bueno, mira. Ay, como me gusta este. Se saca cintura. ¡Ay! ¿Qué es esto que es? Mi hija, para las piernas, mira. ¡Mam, esto está divertido! Está rico, eso está rico. Esto es para las piernas. Voy a venir aquí a sacar piernas aquí. Y miren esto tú. Esto es súper divertido. ¿Cómo no descubrir esto cuando estaba en el pre? Miren, señoras, tres horas más tarde, yo y Melisa, seguimos aquí sentadas, haciendo piernas. De aquí vamos a salir, Kim Kardashian. Melisa, enséñale ahí el jueguito. ¿Cómo es? Mira, espérense, déjeme poner una mochila. La cosa es sincronizarte. Sincronizarte. Uno, dos y tres. Si nosotros hubiésemos descubierto esto en el pre, hubiésemos estado... Esto, miren esto. Esto está horroroso. Entonces, en ese teatro, cuando nosotros estábamos en el pre, ¿Ocurrió un suceso? Un incidente con una de las niñas de pre, pero que no estaban en el aula de nosotros. Porque aquí también los hombres se dedican también a hacer... Lo que les explicamos anteriormente. Que en Cuba es muy conocido como bajusos. Pero no sé cómo se conocen en su parte. Exhibicionistas públicos. Exacto. Entonces, aquí se ponen, como esto es un lugar así, lleno de escombros y todo eso, y pasan muchas muchachas. Entonces, a una la intentaron violar. Y gracias a Dios, que estaba pasando un hombre con un perro. Y el perro se soltó. A lo que parece que los gritos a lo lejos de la muchacha, entonces por eso se salvó. Pero eso fue una historia que sonó cantidad cuando nosotros estábamos en el pre. Enséñale para acá el teatro. A que vean. Aquí pueden ver que se ve súper bonito aquí, pero cuando bajamos, miren esto cómo está. Destruido. Este niño ahí se va a suicidar. Qué miedo está. Esto está terrorífico aquí. Aquí tenemos la piscina de la escuela. Dios santo, ¿qué es esto? Qué asco. Qué asco. Melisa se fue. Esto, tengo miedo que me pique un mosquito aquí o algo. Miren esto. Cómo pueden tener una piscina de una escuela que se supone que es para que los niños hagan natación, para practiquen deportes. En estas condiciones. Qué necesidad. Qué necesidad hay de esto, mija. Qué necesidad hay de esto. En vez de poner bonita la piscina, para que los niños se sientan felices, hagan su deporte, natación, todo eso. Ya que la tienen construida, lo único que les falta es pintarla y ponerle agua y ya. Mira qué belleza de piscina había aquí. Y mira cómo la han dejado abandonada, las cosas de este país. Melisa, se te cayó ese zapato. Entonces, mis amores, hasta aquí el videíto de hoy. Si les gustó conocer cómo es una escuela cubana, pues déjame un like bien grande. Entonces, si quieres que hagas más videos con Melisa, pues comentame también ahí abajito. Melisa, despídate. Sí, bueno, chao. Nos vemos en un próximo video.